¿Urgente con un accidente? Nos vamos a Rodeo del Medio. Pablo Gamba, ¿cómo te va? Adelante. Te escuchamos. ¿Cómo estamos? Noelia, Sergio, buen mediodía nuevamente para todos los televidentes. Exactamente, estamos sobre calle Roma y Don Bosco. Esto es Colonia Bombal. Sí, Rodeo del Medio, Colonia Bombal. Entre medio estamos justamente, justo aquí en la Unión. Y vamos a hablar con Renato, que es uno de los vecinos, porque estamos en un accidente que acaba de ocurrir. Observen, un camión y un utilitario. Sí, chocaron en esta esquina, una esquina con mucho tránsito. Observen cómo ha quedado el utilitario. Noelia, Sergio, ha sido sin duda un fuerte impacto y cómo ha dejado también al camión en estas circunstancias. Sí, cómo lo ha dejado, digo, después del golpe, del impacto, el camión intentó esquivar el utilitario y terminó volcando en la orilla. El camión trasladaba tomate y se dirigía con dirección, siempre hablando, hacia el norte. Yo perdí el retorno, no los escucho, chicos, pero sepan que vamos a hablar con uno de los vecinos que pudo ver qué fue lo que sucedió. Renato, usted estaba en la esquina, es vecino del lugar. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, no hay problema. En realidad, lo que se pudo ver es que el camión venía a una distancia más o menos de 500, 600 metros y venía muy fuerte el camión. Y la señora estaba en la verma derecha, viniendo de allá para acá, con el guiño puesto para poder doblar hacia su izquierda. Quería doblar hacia el oeste la camioneta, hizo orilla y puso el guiño. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que la señora se atrevió de cruzar porque vio que el camión venía demasiado lejos, pero no atinó, digamos, a pensar de que el camión venía muy demasiado fuerte. Entonces, la señora se cruzó y vio que el camión venía muy demasiado fuerte y se la llevó. Sí, impactó. ¿Cómo se encuentra la señora? Fue trasladada una señora y sus dos hijos. Y tres hijos, sí. La señora quedó bastante complicada de salud, digamos, las piernas atrapadas. Llegó bomberos que tuvieron mucho trabajo en poderlas sacar. Ustedes también como vecinos ayudaron. Me decías vos, fuera de cámara, ayudaste con los asientos para moverlos. Y sí, saqué los asientos de los chicos para que pudieran sacar a los chicos, visto que los chicos habían quedado apretados con los asientos delanteros. Los traía de la escuela, me dicen. Claro. En la calle Roma, en la otra cuadra, que es la calle Bosque, hay un colegio que es muy grande, que es la Inmaculada. Entonces, recién me estaba diciendo la directora, que vino a mirar el accidente, de que urgentemente se requieren en este sector medidas de seguridad, lomos de toro, baen, lo que sea, para que los camiones traten de andar más despacio y de frenar. ¿Cómo está el chofer del camión? ¿Se encuentra bien? Se encuentra bien. Bien, se formó, digamos, hay una pequeña discusión fuerte, ácida con el camión, porque si el camión viene a 500 metros, viene cargado y ve a la señora que está con el guiño, debería atinar, de colocarle el piecito, digamos, al freno, porque si no se le va a cruzar la señora, que piense, que como profesional, se le va a cruzar la señora. Y justamente se ha cruzado. Bien, lo último. Renato, ¿pasan muy rápido los vehículos por esta calle? Sí, muy rápido, sobre todo los camiones. Los camiones son los que tienen aterrorizado, digamos, acá el sector, la zona, y a pesar, digamos, de que hay colegios y estas calles, digamos, es una calle muy concurrida. Y acá, digamos, bueno... Repetirle la calle a los vecinos. Calle Don Bosco y la calle Roma, que es la parte, digamos, la arteria más transcurrida, más transitada. Muchas gracias, Renato. De nada, de nada. Bueno, Renato es vecino, ¿sí? Observen entonces cómo quedó el camión en el lugar, repetimos el lugar, calle Don Bosco y Roma, esto es Colonia Bombal, ¿sí? Este accidente que se produjo hace minutos entre, concretamente, un utilitario, un camión, en el utilitario, viajaba una mujer con sus dos hijos, los traía del colegio, han tenido que ser trasladados al hospital, al hospital Noti, a los chicos, la mujer ha sido trasladada al hospital central, por lo que nos dicen, y el chofer del camión se encuentra fuera de peligro, ¿sí? Esta información acaba de suceder, ¿sí? Nos vinimos inmediatamente hasta Rodo del Medio, donde esta calle ha quedado realmente con poco tránsito, y observen cómo está trabajando personal de tránsito de Maipú, en el lugar para no crear mayores inconvenientes y liberar la zona. Noelia, Sergio. Gracias, Pablo. Muy amable. Gracias. Nos vemos en un ratito. ¿Ya hablamos de otro accidente?